Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde, amén. Damos la más propiedad bienvenida a cada uno de ustedes, amén. Hijos de esta casa, hijos de la iglesia, el taller del maestro, y también damos gracias a Dios por todos aquellos amados hermanos que nos ven por internet, amén. Lo hemos mencionado y lo hemos visto, hermano, como los mensajes que Dios nos ha dado en esta casa han pasado fronteras, amén. Por ahí, ¿verdad?, le damos gracias a Dios porque primeramente, ¿verdad?, y podamos nosotros estar en algunas plataformas de radio ya de Chile, de Argentina, de Estados Unidos y de Monterrey, hermano. Y no es que nosotros lo anduviéramos buscando. Gloria a Dios por ese pastor, por ese evangelista, amén, de Chile que nos contactó por ahí, ¿verdad?, y ya estamos por ahí en plática. Lo primero que yo mencionaba era, va a tener su impuesto y dice, no, no. Nosotros seleccionamos, me dijo una palabra, seleccionamos con pincitas, o somos muy minuciosos al seleccionar a quién vamos a integrar a estas plataformas, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios porque de una u otra manera, Dios abriendo, ¿verdad?, Dios abriendo las fronteras para que el mensaje corra y siempre dándole la honra, la gloria, el honor, el reconocimiento y todos los créditos a nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Al Padre por excelencia, hermano, amén, llamado Jesús. Hoy vamos a hablar en el Salmo 133. Salmo 133 para honra y gloria y alabanza de su santo nombre, amén. Así que honra y gloria, ¿verdad?, le doy gracias a Dios por la vida de mi Padre. Amén. 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 Lorenzo Samaniego Pacheco, amén. Gloria a Dios porque ha sido una bendición para mi vida, ha sido parte, ¿verdad?, de una formación, ¿verdad?, para ser, ¿verdad?, aquel que de una u otra manera Dios ha usado para ser lo que hasta hoy yo soy, amén. Amén, amén. Gloria a Dios por mi papá, amén. Gloria a Dios también por mi pastor, Dios bendiga a mi pastor, amén. Ahí seguimos orando, pastor, estamos en contacto, seguimos orando. Yo sé que Dios ahí, ¿verdad?, le va a dar siempre esa fortaleza como le ha dado el discernimiento y el entendimiento, ¿verdad?, de su palabra para armar a un pueblo. Así que bendigo también a mi pastor en el nombre de Jesús, amén. Y a todos los papás, hermanos. Amén, amén. Y a todos los papás, ¿verdad?, hasta donde viene esta transmisión en directo o en repetición, ¿verdad?, gloria a Dios. Por ahí ya nos estaban felicitando desde el viernes, ¿verdad?, nuestro hermano que también tiene un programa de radio, ¿verdad?, que se llama Buen Día Evangélico y es de Buenos Aires, Argentina. Mira, mire cómo son las cosas, hermano, se apellida igual que yo. Él se llama Cándido Alejandro Zamanievo. No tenemos ningún parentesco, ¿verdad?, en cuanto a la carne, pero sí somos hermanos en Cristo, amén. Entonces, de una u otra manera, honra y gloria al Señor porque se ven los mensajes, ¿verdad?, y no hemos recibido absolutamente ningún ataque, no hemos recibido nada, hermano, que pueda por ahí, ¿verdad?, a inquietar, ¿verdad?, a analizar qué es lo que estamos predicando. Yo sé que esta palabra, ¿verdad?, llega a muchos rincones de la tierra, pero lo importante es que llegue al rincón más escondido de nuestro corazón, ¿verdad?, y así podamos nosotros estar anhelando el poner por obra lo aprendido en la mesa del Rey. Recuerda, hermano, lo invitamos de lunes a viernes, de lunes a viernes lo invitamos desde desde las seis de la mañana, de seis a ocho, al devocional llamado Un Pedacito de Pan de la Mesa del Rey, amén. El martes también nos invitamos, ¿verdad?, al programa Cenando con el Rey, Cenando con el Rey, y bueno, pues ya, barca la redundancia, el jueves lo invitamos allá a nuestro programa, ¿verdad?, de ya casi cinco años, programa Sobre la Misión, amén. Amén. Gloria a Dios, hermano, en el nombre de Jesús, y claro, el domingo, ¿verdad?, servicio general para la honra, gloria, alabanza de su santo nombre, amén. Así que es importante, hermano, es importante. Yo le decía a algunos amados de mi corazón, tenemos que saber que en este tiempo, ¿verdad?, tenemos que tener el entendimiento, ¿verdad?, muy pero muy centrado en lo que es prioridad, hermano. Amén, amén. Amén. En lo que es prioridad. A usted y a mí nadie nos va a decir que es prioridad. Usted tiene que tener el sentido, ¿verdad?, usted tiene que tener ese sentir. Yo nunca he estado de acuerdo cuando un pastor impone a la iglesia, eso es brincar líneas, como que fuerza a la iglesia. Hermano, hermano, nosotros como siervos de Dios, como pastores por gracia y misericordia de Dios, lo único que tenemos que hacer es guiar al pueblo de Dios, y el que se quiera salir del camino se va a salir, amén. Y aún así, cuando esa oveja vuelve al camino, tenerlo que recibir para volverlo a redirigir, hermano, amén. Pero, ¿sabe qué?, pero ¿sabe qué?, esto no puede hacerlo solo el pastor, definitivamente. Yo he sabido de casos que pastores hasta la vida se han quitado, hermano, porque le quieren resolver la vida a medio mundo. El que le resuelve la vida, no a medio mundo, sino a todo el mundo, se llama Jesús. Usted y yo tenemos que entender, ¿verdad?, que hemos sido llamados como un equipo, ¿verdad?, de rescate. Ahorita que estaba yo, ¿verdad?, escuchando la alabanza, usted y yo somos un equipo de rescate, amén. Para ir por aquellos que todavía andan con la visión nublada, con aquellos que un día estuvieron en el camino, pero por situaciones de la vida se alejaron del camino. Y de una u otra manera, usted y yo tenemos que estar preparados, preparados para ser esos rescatistas, amén. Hay una palabra muy hermosa, en una alabanza, no recuerdo cuál es, pero dice, ¿quién es el que ha de ir? ¿Quién es el que ha de ir? Creo que se llama, enciende una luz, amén. Dice, hermosos son los pies, como dice la palabra, de los que anuncian el Evangelio, amén. Y nosotros tenemos que entender que como siervos de Dios, como pastores, yo por ejemplo, como pastor de esta iglesia, del taller del maestro, yo no voy a pasar, ¿verdad?, yo no voy a entrar a su vida, miren, miren lo que le voy a decir, hasta donde usted no me permite entrar, ¿sí? Claro, muchas de las veces cerramos nosotros áreas, no, aquí no, aquí no, y eso es válido, hermano, eso es válido. Pero nada más que no sean áreas dañadas, porque cuando cerramos áreas dañadas, ¿verdad?, y no entregamos esa carga, no entregamos ese daño, entonces, esa herida empieza a contaminarse, y en un poco tiempo, esa herida ya empieza, hermano, a enfermar todo el cuerpo. Amén, ¿o no amén? Amén. Y desgraciadamente, hermano, cuando ya no hay ese aliento de vida en nosotros, hablando del Espíritu Santo de nuestros corazones, empezamos a darle prioridad a otras cosas, nos acostumbramos. ¿Sabe que tengo temor yo en el nombre de Jesús cada vez que salgo al aire, muy de mañana? No decir las mismas cosas, hermano. Yo no sé de dónde me sale tanto, pero una cosa sí sé, amén, que es por gracia y misericordia de Dios. Son dos horas que estamos, ¿verdad?, predicando, que estamos mencionando, un tema diferente, hermano. Me decía un pastor, ¿verdad?, me decía un pastor, no, ahora me ha salido más trabajo, porque ahora ya tengo que predicar, ¿verdad?, ya tengo que predicar, ¿verdad?, este, el miércoles, el jueves y el domingo, ¿verdad? Antes, pues como quiera me ayudaban los líderes, ahora no, ¿verdad? Y yo no le menciono nada para que no se vaya a manejar como jactancia, líbrenos Dios, amén. Pero digo, joder a Dios, Señor, nosotros estamos dos horas por la mañana, dos horas, ¿verdad?, dando el mensaje, dos horas, y aprendiendo del mensaje, porque es importante, hermano, que podamos aprender del mensaje. Porque alguna vez yo le preguntaba a algunos hermanos, ¿verdad?, en algún instituto bíblico, siempre la pregunta, cuando empezábamos el siglo, y empezábamos por ahí las clases, les mencionaba, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo es que ustedes van a ser cristianos? ¿Saben cuál es la respuesta de todos, si no es que de la mayoría? No, no, toda la vida, no, ¿qué quieres, hermano? No, hombre, toda la vida, no, no, toda la vida, no, de mi Cristo no me alejo nunca, toda la vida. Y ahora esos que dicen, toda la vida, que decían, toda la vida, yo ya no los veo en el camino. ¿Saben por qué? Porque se acostumbran, hermano, al mismo pan, se acostumbran al mismo aceite, se acostumbran al vino que se echó a perder. Por eso, como nuevas son sus misericordias, y como cada día trae su propio pan, así también el pan tiene que ser de cada día, el vino tiene que ser de cada día, y el aceite tiene que ser de cada día. ¿Amén? Amén, amén. ¿No amén? Porque si no, hermano, vamos a estar redundando, hermano, vamos a estar, ¿verdad?, haciendo las cosas como muy mecánicamente, ¿sí? Entonces, por eso el Señor, ¿verdad?, nos habló el viernes en este mensaje del Salmo 133, y mire, una hermosa enseñanza, a mí me gustó mucho, me edificó mucho, hermano. Amén, amén. Me edificó mucho en lo personal, me gocé en el nombre de Jesús, y que de una u otra manera, pues, Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros, con el que quiere que se haga la obra. Amén, amén. Me da tristeza cuando se tiene el tiempo de estar y no queremos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos perdido. Hemos vuelto a divagar, hemos vuelto a ser vagabundos espirituales, hermano. ¿Y sabe qué? El enemigo en medio de esta pandemia, de esta contingencia, hermano, que el Señor permitió. Yo nunca le voy a dar créditos al enemigo, de que el enemigo creó, ¿verdad?, este virus, ¿no?, el Señor permitió. Porque no hay nada que suceda en el cielo, la tierra, ni debajo de la tierra, en el mar, ni debajo del mar, sin que Dios lo permita, hermano. Aún yo me atrevo a decirle, el diablo no puede hacer en su vida, ni en mi vida, nada, a menos que Dios se lo permita. Amén. Dios es un, el diablo es un instrumento de Dios, hermano. Amén. Pero sí hay algo en que el enemigo, como es un oportunista, va a aprovechar. Va a aprovechar para desunir lo que Dios un día unió, hermano. Va a aprovechar para desanimar, ¿verdad?, a que los templos están cerrados, para que aquellos que estaban en una monotonía, aquellos que estaban en una rutina, de tal vez venir entre semana, dos días, y el domingo, ¿verdad?, en una rutina, ¿verdad?, empezaron a salirse de esa rutina, y les gustó más, ¿verdad?, lo que el mundo les ofrecía, o les está ofreciendo. Quédate en casa, no hay ningún problema. Tienes más de 95 días en cuarentena, y mira, no ha pasado nada. ¿Qué va a pasar cuando pase esta pandemia? Pues no va a pasar nada. Y ahí está el enemigo, hermano, ¿sí me entiende? Y sí pasa, ¿por qué?, porque lo que estaba sujeto, ¿verdad?, esta carne que estaba sujeta, se va a volver a levantar. Y vamos a ser, ¿sabe qué?, siete veces peores de como éramos, ¿verdad?, antes de venir a los pies de Cristo, hermano. Así que en el nombre de Jesús, hermano, hay prioridades. Hay prioridades, hermano, ¿amén? Amén. ¿Por qué creen que esas bancas están vacías? Amén. ¿Por qué?, y yo lo digo, y lo dije entre semana, amén, yo no quiero a gente aquí en la iglesia que no quiera aprender, ¿verdad? Así se lo digo, ¿verdad?, y se lo he dicho a pastores, amén. Oye, hermano, fíjate que, mira, te hablo para ver esta familia, mira, ¿cuánto tiene esa familia contigo? No, tiene tres años y siempre ha sido la misma. Esa familia no quiere aprender, hermano. No quiere aprender, ¿sí? Y si no quiere aprender, lo único que tiene que hacer uno es prolongar los tiempos de oración y en su tiempo Dios va a generar situaciones en esa familia. O aprende, o se va a hartar del mundo. Va a decir, ¿sabes qué?, mejor voy, me harto del mundo, y en la misericordia de Dios puede que vuelva, pero vuelva ya, ¿verdad?, arrepentido. Porque mucho pueblo, hermano, ¿verdad?, mucho pueblo, ¿verdad?, lleva a las congregaciones no para arrepentirse, sino para remorderse de todo lo mal que han hecho durante la semana. Y piensan que Dios, ¿verdad?, viene, ¿verdad?, viene para hacer paño de lágrimas de nosotros. ¿Para qué? Para que la carne, empezando la semana, vuelva a ser lo malo, vuelva a ser lo que trae dolor al corazón de Dios. Y viene el domingo y otra vez volvemos a venir, hermano, ¿verdad?, en ese remordimiento. Yo le invito, hermano, a que usted y yo vivamos en un genuino arrepentimiento día con día. Día con día. Analizar en qué pensamos, analizar cómo hablamos, analizar cómo nos conducimos delante de la gente, analizar si verdaderamente estamos haciendo lo grato delante de Dios, hermano. Amén. Amén o no amén. Amén, amén. Hay gente que no le gusta oír esto, hermano. Y yo sé que posiblemente nuestros amados hermanos que estén aquí, ¿verdad?, no les está gustando oír esto, pero yo creo, hermano, que si duele, va a funcionar. Amén, amén. Yo prefiero, hermano, herirte con una verdad a matarte con una mentira. Amén, amén. ¿Sí me entienden, hermano? Amén. ¿Por qué? Porque cuando viene la palabra, como una espada, entrar, penetra y parte el espíritu y el alma, y viene y le toca la carne, entonces la carne salta. ¿Sí me entienden? La carne salta. Y en ocasiones, hermano, hay gente que dice, no, pues yo no, yo ahí no voy al taller del maestro, no. Ahí pura enseñanza y que la oración, y que las veladas de oración. No, 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 no. Mira, en esta congregación, hombre, mira, me aprecian cómo voy vestido, me aprecian qué carro manejo, me aprecian qué título traigo. Hermano, gloria a Dios por eso. Pero aquí no venimos a apreciar el perfil de un hombre, venimos a apreciar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Amén, amén. Dios su vida, por usted y por mí. Sí, amén. Amén, amén. ¿Quién tiene que ser nuestra prioridad? Dios. Amén, amén. Por sobre todas las cosas, por sobre todo lo creado, en el cielo, la tierra, y debajo de la tierra, hermano. Él tiene que ser nuestra prioridad. Le digo algo, es fácil. Claro que no es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil. Pero le digo algo. Él es el que mejor paga. Amén. Amén, amén. Amén. Él es el que mejor paga. Y cuando hablo que Él es el que mejor paga, hablo de que, de una u otra manera, en todas las áreas, según Él vea que nosotros abrimos esas áreas, hermano, Él va a ir ordenando, Él va a ir cortando, Él va a ir quitando, y va a delimitar, hermano. Va a delimitar. Como cuando usted compra un terreno, amén, y le dice, ¿sabe qué? De aquí para acá, tantos metros para adelante, tantos metros para atrás, es suyo. Pero si no lo embarga, o si no lo cerca, bueno, se van a estar vendiendo los terrenos de al lado, y yo no voy a tener yo la, por ahí, ¿verdad? Yo ya no voy a ser responsable si a usted le invaden un pedazo de aquí o de allá. ¿Sí me entiende? Usted y yo tenemos que entender que cuando le decimos al Señor, mire lo que le voy a decir, hermano. Cuando le decimos al Señor, mira, esta tierra, esta tierra, Señor, esta tierra está dispuesta a que tú, a que tú la trates, a que tú la hidrates, a que tú siembres en ella. ¿Sabe qué va a hacer Él? Él va a delimitar el territorio. Él va a acercar el territorio. Él va a ser nuestro muro y nuestro antemuro. Delante del enemigo, hermano. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de prioridad, hermano, hablamos de lo que tiene que ser primero. Sin tanta explicación. Amén. ¿Cuál es tu prioridad? Pues no sé ni qué es eso. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ser primero en nuestra vida? Primero que dormir, primero que comer, primero que enamorarnos, primero que casarnos, primero que graduarnos, primero que recibir un aumento en el trabajo, primero que los hijos, primero que el cónyuge, primero que los padres, tiene que ser Dios. Amén, amén. Es fácil, no es fácil, hermano. No es fácil. Pero cuando estamos nosotros, ¿verdad?, tomando muy en cuenta lo que tiene que ser prioridad para nuestra vida, entonces de ahí se empieza a ramificar todo, ¿verdad? De ahí se empieza a formar todo, hermano. Todo nuestro árbol geológico, ¿verdad?, no parte, ay, desde mis antepasados. No parte, empieza desde Dios. Amén. Porque en ti tiene que haber una nueva generación. En ti tienen que quedar atrás, amado, todo lo cultural o todo lo tradicional que nuestros antepasados nos pudieron haber formado en la mente y en el corazón. Y tú, hermano, en el nombre de Jesús, en la madurez a la cual Dios te ha llamado, decir, yo empiezo de cero desde Dios. De ahí empieza mi vida. De ahí empieza mi vida. No es que esté despreciando a mis abuelos, a mis catarabuelos, a mis padres, no. Pero posiblemente ni mis catarabuelos, ni mis abuelos, ni mis padres quieren nada con Dios. Pero en mí va a salir una nueva generación. Amén. Amén. Sin idolatría, sin hechicería, sin brujería. Amén. Amén. Una generación que busque ser llamada conforme al corazón del rey, hermano. Que siempre anhela estar y entrar por la puerta del rey. Amén. Que el rey lo vea y lo conozca por nombre. Que el rey pueda ver y pueda analizar y poder preguntar quién es este, quién es el padre de este, quién es la madre de este. Y el rey pueda hacer memoria. Pues por amor a ese padre, por amor a esa madre, es que yo a este lo voy a bendecirme. Amén, amén. Y va a haber gente que va posiblemente a decir, pero si el padre murió hace 100 años. El padre que era cristiano, la mamá que era cristiana murió hace 100 años y ya quién sabe cuántas generaciones y ahora él viene a decirme que Dios le habló y le dijo que le iba a bendecir por amor a su antepasado. Hermano, le digo algo, porque así se mueve Dios. Amén, amén. Usted como padre que me está escuchando en directo, usted como padre que me está escuchando por medio de internet, tal vez todo, todas las promesas que Dios haya dado para su vida, usted no las pueda, ni siquiera podamos tener la remota idea de verlas, hermano. Pero si tenemos que tener la remota idea, tenemos que tener nuestra fe en que nuestras postreras generaciones van a ver esas promesas cumplidas en su vida. Amén, amén. ¿Me dice por qué, hermano? Amén. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Así es, amén. La gloria postrera será mayor que la primera. Amén. O alguien, ¿verdad? Dentro de los devocionales, ¿verdad? Cuando Dios llama a Jeremías, y cuando le dice, no digas que soy niño, porque yo desde antes que te formases, mire qué hermoso, hermano. ¿Quién a usted y a mí nos puede estar conociendo o nos pudo haber conocido antes de nuestra formación? ¿Quién? Dios. Dios, Dios lo puso a usted en los lobos de su padre para que de los lobos de su padre saliera la semilla a sembrarse en el vientre de su madre. Y ahí el Señor tuvo el cuidado de entretejerlo, hermano. Y en ese trato, en ese entretejer de Dios, hermano, nos estuvo santificando. Y ya cuando se cumplió el tiempo de que vieramos la luz de esta tierra, hermano, él ya nos estaba dando un ministerio. Ya nos estaba enviando a las naciones a predicar su palabra. Por eso le dijo a Jeremías, desde antes que te formases, te conocí. Desde antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. No digas que eres niño. Amén, amén. Amén, amén. No digamos que somos niños. Amén. Aquel que es maduro siempre va a buscar la unidad y la armonía. Pero con Dios. Salmo 133 para honra, gloria y alabanza de su santo nombre, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, tres versos, donde Dios nos enseña una profundidad, hermano, en que viene a ser la estrategia, que usted y yo necesitamos en este tiempo. Hay gente que piensa, hermano, que el ministerio más fructífero es aquel ministerio, hermano, que busca la armonía, que busca socializar, que después del culto, por ahí, verdad, contacta 10 a 20 familias para decirles, están invitados a mi casa. Vamos a ir, verdad, vamos a ir, verdad, por ahí a hacer una carne asada y vamos, pues, a convivir como pueblo de Dios. Que la gente vea que somos unidos. Hermano, le digo algo. En cierta manera, yo difiero de eso. Hay gente que tal vez dice, no, ese pastor es muy agrio. No, no, ese pastor. Hermano, cuando nosotros hemos entendido que no todo es socializar o armonizar como seres humanos, sino en unidad y en armonía, pero con Dios. Dios, ¿sabe qué, hermano? La unidad y la armonía con nuestros hermanos va a permanecer. Amén. Va a permanecer. Se va a prolongar, se va a prolongar más todavía, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el común denominador de aquellas 20 familias que usted invitó a su casa para socializar, el común denominador, la prioridad de esas familias como de usted va a ser Jesús. Amén. No tanto, ah, no, pues hermana, hermano, joven, oh, esta familia, oh, esta familia, es una familia de reino. Si hay una unidad, una armonía con Dios, estoy de acuerdo. Pero si usted me lo está diciendo porque no, mira, es que ¿sabes qué? Son los que llevan el pastel, son los que llevan la carne para ponerla en el asador, son aquellos que les gusta sembrar. Gloria a Dios por eso, pero si no hay una unidad y una armonía, hermano, entonces no van a tener el entendimiento, hermano, si no hay una unidad, una armonía con Jesús, no van a tener el entendimiento que el plato fuerte es la palabra. El plato fuerte es el mensaje del común denominador que es Jesús, amén. Y en lugar de estar por ahí, ¿verdad?, este, recordando, porque para eso muchas de las veces se socializa, amén, como en competencia. A ver quién tenía el, el, a ver quién tenía, ¿verdad?, el, el testimonio, ¿verdad?, más, más terrible, amado, amén. Y salta por ahí alguien a decir una cosa y salta por ahí alguien a decir otra, pero nunca se habla de un mensaje. Nunca se habla de aquel hermano en el cual usted y yo tenemos que estar centrados en cuanto a atención de todo nuestro corazón. Cuán bueno y cuán delicioso, ¿qué dice el Salmo 133? Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, amén. Yo creo que a primera estancia, usted y yo lo entendemos, así como que muy básico lo entendemos, empezando por mí, hermano, ¿verdad? Esto me está hablando que yo tengo que tener unidad y armonía con mis amados hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios, eso es, eso es algo bueno, pero yo creo que algo mejor sería que no nada más tuviera yo la armonía con ustedes y la unidad, sino está Cristo como centro de esa unidad, amén, amén. Entonces cuando habla cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, los hermanos juntos, quien ese Salmo 133, hermano, nos habla o nos describe, ¿verdad? Nos describe a Arón como sumo sacerdote, ¿quién lo ungió? Lo ungió, lo ungió Moisés, amén. Entonces nos habla, por ahí están, ¿verdad? Escondidas las características de tres hermanos. Número uno, María. Número dos, Arón. Número tres, Moisés. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay esa unidad y esa armonía entre los hermanos? Le voy a decir qué pasa en el nombre de Jesús. El ministerio se frena. Cuando el ministerio al cual usted y yo hemos sido llamados, cualquiera que sea, hermano, amén, cualquiera que sea, no lo hemos entendido, vuelvo a repetir y valga la redundancia, el buscar la unidad, el buscar la armonía con Dios, entonces vamos nosotros, ¿verdad?, a buscar la unidad y la armonía con los hermanos y lejos de dar un mensaje de Dios, vamos a empezar a murmurar, vamos a empezar a cuestionar, vamos a empezar, hermano, a dar pie para que el ministerio o la iglesia donde estamos sirviendo se frene. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué María, hermana de Moisés, hermana de Arón, María fue aquella mujer que en su juventud vigiló de cerca, hermano, cuando Moisés fue depositado en aquella canasta de juncos, ¿verdad?, siendo un bebé, y fue echado al río, María lo vigilaba, lo vigilaba hasta que llegó a las manos de la hija del faraón y María fue la que le sugirió a la hija del faraón que necesitaba una nodriza. Era ahí donde Jocabel, hermano, la madre de Moisés, ¿verdad?, fue quien alimentó en su niñez a Moisés, a Melo Noel, o sea, tenía cosas buenas. ¿Pero qué pasa? María era la encargada de las mujeres, María era la encargada de las danzoras, María era la encargada del ministerio de danza, hermano, todo estaba bien, todo estaba bien, iba danzando, alabando y glorificando a Dios hasta que vino la murmuración, hasta que vino el desacuerdo y empezó a hablar en contra de Moisés. Moisés por ahí, ¿verdad?, tuvo una mujer, ¿verdad?, que no le agradó a María y empezó a hablar, empezó a hablar con Aarón, empezó a murmurar de el líder, empezó a murmurar del pastor, empezó a murmurar de aquel que tenía el ministerio central en aquel pueblo, hermano, en aquel pueblo que en cierta manera tenía una rebeldía egipcia acentuada en el corazón. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué le digo yo? Que cuando no tenemos la unidad con Dios, cuando solamente buscamos estar unidos y armonizando con los hermanos, no le damos el interés al mensaje, hermano. No le damos el interés al mensaje, le doy más interés. Si usted me invita a una fiesta, yo le voy a dar más interés, porque ahí voy a convivir con mis hermanos en Cristo, ahí voy a armonizar con mis hermanos en Cristo, y el mensaje que va a ser que usted y yo tengamos vigencia cuando la lucha se agrava, cuando se arrecia la batalla, ¿dónde quedó ese mensaje? ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a empezar a estar en desacuerdo con muchas cosas. Por eso cuando María empezó a murmurar con Aarón, su hermano, dice la palabra que le brotó la lepra en el cuerpo. ¿Y por qué le decía yo que se frena el ministerio y se frena la congregación? Cielos cerrados. Ya no hay revelación, no hay discernimiento, hay un estancamiento, porque mientras María estuvo leprosa, Dios le dijo a Moisés, nadie se va a mover de aquí. Moisés le pudo haber dicho, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? ¿No? Dios le dijo, nadie se va a mover de aquí. El pueblo no va a avanzar hasta que esta mujer, hasta que esta murmuradora haya cumplido el tiempo, el tiempo señalado para que sea limpia de la lepra. Siete días, hermano. Siete días no caminó el pueblo, siete días no caminó Moisés. Siete días la congregación de más de tres millones de hebreos no caminó por una persona que murmuró. Salmo 133, en el cual estamos, cuán bueno y cuán medicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Estaban más de tres millones juntos, armonizando juntos, pero la mayoría estaba en desacuerdo. Solamente unos cuantos estaban en acuerdo. ¿Sabe quién era el único que estaba en acuerdo con Dios? ¿Le digo o no le digo? Amén. Moisés. Amén. Porque ni Aarón ni María. Y de eso se aprendió. Amén. Cuando María fue limpia de la lepra, entonces ya el pueblo empezó a caminar. Empezó a caminar. Y yo creo, estoy seguro, ¿verdad? Estoy seguro de que María aprendió la lección. De que María aprendió de que no debía de murmurar. Que tenía que tener cuidado de lo que salía de su boca. Tenía que tener mucho cuidado. Amén. Cuando nosotros no tenemos cuidado de lo que sale de nuestra boca, de lo que expresamos, de lo que se nos hace tan normal pronunciar con nuestra hermosa boca, Satanás está agarrando eso, está tomando eso para que en el tiempo señalado, hermano, eso viene y lo ata en tus pies y como argumentos te hace caer. Amén. Por eso cuando Dios le dice a Jeremías, no digas que eres niño. Porque cuando alguien dice que es niño como pretexto para no servir a Dios o para no darle prioridad a Dios, no difiere de un esclavo. Galatas 4 lo dice. Galatas 4 lo dice. El apóstol Pablo al pueblo de Galicia, ¿verdad? Este pueblo rebelde les decía, ¿verdad? En tanto que el heredero es niño, no difiere de él, esclavo, aunque es dueño y señor de todo. Amén. Por eso cuando Dios le dice a Jeremías, no digas que eres niño, porque lo que yo te ponga en la boca, eso vas a hablar. A donde yo te mande, tú has de ir, porque yo voy a estar contigo. No vas a tener temor de nadie, porque yo voy a estar contigo. Eso es cuando nosotros le damos prioridad a Dios. Amén. No vamos a tener temor que si no hay que comer en lo natural, que si no hay trabajo, que no, 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 no. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, nos desviamos de nuestra prioridad. Amén. Nos salimos del camino. Amén. Amén. Y ya se salió del camino. Y miren lo que pasó con una persona. Una persona frenó a más de tres millones de hebreos. Solamente hubo alguien, hermano, que clamaba a Dios, llamado Moisés. Entonces, cuando nosotros no estamos en un acuerdo y en una armonía con Dios, entonces vamos a dar pie a una manipulación y nos vamos a ir por lo que piensen las mayorías, hermano. Y eso no es correcto. ¿Por qué le digo esto? Porque también Aarón, los hermanos, estamos hablando de los tres hermanos, una llamada María, otro llamado Aarón y Moisés. Y el Salmo 133 me describe cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si no hay unidad y no hay armonía entre los hermanos, entonces va a haber, hermano, muchos problemas. ¿Por qué? Porque eso es lo que se genera cuando entre tres no se ponen de acuerdo. Amén. Amén. Entonces Aarón dice la palabra que cuando Moisés subió, ¿verdad? Para que Dios le diera los mandamientos, se dejó manipular por el pueblo, hermano. La impaciencia de dos o tres millones de gente, ¿verdad? Liderada por ahí, por un Corea, por un Avirán, por un Natal, aquellos rebeldes, hermano, de una u otra manera, le generaron, le pusieron en el corazón la impaciencia a Aarón para que le levantara un ídolo. Yo creo que si hubiera tenido Aarón la armonía y la unidad con Dios, como dice el Salmo 133, con su vida hubiera defendido el ministerio de su líder, Moisés, con su vida hubiera defendido el mensaje de Dios. Pero le fue más fácil ser manipulado y decir, ok, está bien, que todos me traigan los arcillos de oro y aquí les voy a fundir el oro y les voy a hacer un mecerro y les hizo un mecerro de oro, los llevó a la idolatría, hermano. Cuando usted y yo nada más estamos como que, ay, ahorita acabándose el culto, ¿en dónde, en qué casa se oye, se oye, ¿verdad?, en qué casa, ¿verdad?, nos vamos a apuntar. Gloria a Dios por eso, Gloria a Dios por eso, pero si no hemos entendido que la unidad y la armonía primeramente con Dios, hermano, es nuestra prioridad, entonces todo lo demás es desorden, todo lo demás es idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es darle el primer lugar, amén, a algo que no sea nuestro Dios, amén, darle el primer lugar a algo que no es nuestro Dios, eso es idolatría, Aarón nos llevó a la idolatría por la manipulación de un pueblo o de unos líderes impacientes, por eso, hermano, en el nombre de Jesús, pastor que me estás viendo por internet, ten cuidado con poner a líderes manipuladores en el ministerio, ten cuidado de poner a líderes que no tengan el mismo pensar, el mismo sentir, ni la misma forma de hablar que tú tienes, de defender el mensaje de Dios, eso va a llevar a un pueblo a la idolatría, amén, o no amén, miren nada más, aquel que era la voz de Moisés, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo, padre, es que soy tardo de habla, soy tardo de habla, pero ahí hermano, le mandó a traer a Arón y le dijo Dios, verdad, a Moisés, él va a ser tu boca, pero tú vas a ser como su Dios, si me entiendo, pero eso no le bastó a Arón para defender el mensaje, imagínate, imagínate hermano, en el nombre de Jesús, que Moisés por ahí les pudo haber dicho, Arón, tú como sumo sacerdote, te dejo a cargo, a mí Dios me está llamando, yo voy a subir al monte, yo voy a subir al monte para recibir la instrucción de Dios, el mismo pueblo sabía, hermano, el mismo pueblo atemorizado al ver los relámpagos y los truenos y el lujo que salía del monte, tenían miedo, por eso aún ellos le decían a Moisés, ve tú, ve tú, y nosotros te vamos a obedecer, no tanto que Moisés se dejó manipular, no tanto que Moisés ¿verdad? pudiera haber dicho, bueno, porque ustedes me lo piden, no, porque él tenía, él tenía, hermano, muy bien definido quién era su prioridad, por eso Moisés subió, porque Dios le había llamado, no porque el pueblo le estaba diciendo, sube, anda, ve y habla y nosotros obedecemos, no, no, hermano, pero cuando Moisés le dijo, Aarón, hazte cargo, te quedas a cargo de estos dos o tres millones de personas y yo subo, ¿verdad? mire, vino la impaciencia al pueblo y la impaciencia le generó manipular, le generó manipular al que estaba a cargo, porque cree que muchos líderes, hermano, muchos líderes en desacuerdo con sus pastores, ¿verdad? ya tienen por ahí manipulado a cierto grupo de personas y en su tiempo, hermano, en el tiempo preciso, hermano, ya cuando menos se acuerdan, ya el pastor sabe qué va a estar haciendo, qué va a estar diciendo, oye, no vino la familia Sánchez, no vino la familia González, no vino la familia Pérez, no vino la familia este, no vino la familia, no, y otra semana, oye, no ha venido la familia, no ha venido la familia y por ahí sale, hermano, alguien para decir, no, ¿sabe qué? creo que ya vieron otra iglesia, se fueron con el hermano, que le había pedido licencia, que le había pedido permiso de ausentarse algunos meses, qué tremendo, ¿no? ¿Usted cree que eso pueda pasar en una congregación? Claro que puede pasar, hermano, para eso tiene que estar preparado el pastor, para eso tiene que estar preparado el pastor, ¿sabe qué hizo Moisés? Moisés solamente clamó, cuando llegó y vio la rebeldía, vio la idolatría, al cual Arón había llevado por medio de la manipulación al pueblo, mire, lo único que hizo Moisés es orarle a Dios, ¿sabe qué hizo Dios? Hizo que la tierra se abriera y tragara aquellos manipuladores, aquel Corea con toda la familia, hermano, ¿verdad? se abrió la tierra y se los trajo hermano, amén, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, amén, pero aquí vemos a tres hermanos que no estaban, tal vez estaban muy juntos y muy armonizados entre sí, ¿cuántos tienen hermanos aquí, hermano, hermanos biológicos? Amén, ¿verdad? Se fija usted cómo en ocasiones hay tiempos precisos en que, ay mi hermano, ay mi hermana, aquí estamos hermano, aquí estamos hermana, mientras no haya un desacuerdo, pero habiendo un desacuerdo, hermano, viene el reproche de aquí y el reproche de allá y sale la carne y sale el faraón y sale el diablo y sale Satanás y Dios dice, por no tener la unidad y la armonía conmigo, eso es lo que que pasa, alguien diga aleluya, déjenme tomar mi café porque esto se está poniendo color de hormiga, aleluya, aleluya, Cristo vive hermanos, gloria a Dios, amén, café, mezclado con mate, ajá, yo veo mis hermanos de Argentina y de Chile que están con un pocotito y un vasito, y he tenido la curiosidad de preguntar hermano, pues que tanto toman ahí, verdad, que tanto toman, porque cada que le toman, gloria a Dios, aleluya, puede ser un sion, gloria a Dios hermano, sopita, amén, 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 entonces tenemos que entender eso, amén, Rocío, ¿tienes hermanos? amén, ¿todo bien? gloria a Dios, pero cuando hay un desacuerdo, aleluya, Dios nos habrá reconfesados, amén, Edgar, ¿tienes hermanos? Edgar, no tiene hermanos, tiene hermanos y primos como hermanos, ¿verdad? y cuando hay un desacuerdo, cuando empieza la fiesta, la unidad y la armonía, todo a gusto, todo a gusto, pero empieza, hermano, a calentarse los ánimos y empieza por ahí, ¿verdad? a venir el racroche y que si yo te dije y que si tú me hiciste y que acuérdate y que aquí y que allá y aquel desacuerdo y aquello que empezó en unidad, hermano, termina en violencia, ¿sí o no? amén, ¿sabe qué hermano? cuando conocemos de la palabra de Dios, ¿le digo algo? anhelemos no estar parados donde Dios pueda abrir la tierra, amén, amén, porque cuando ya conocemos al Señor, hermano, y cuando nosotros actuamos de esa manera, ¿le digo algo? es porque hemos buscado la unidad y la armonía humanamente hablando, pero descuidamos la unidad y la armonía con Dios, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, María y Aarón y Moisés estaban juntos en armonía, pero sólo uno tenía la unidad y la armonía con Dios, ese era Moisés, ¿amén o no amén? amén, amén, vemos nosotros, hermano, en el nombre de Jesús, ¿verdad? ya en el Salmo 133, cuando el salmista lo pone como ejemplo, yo creo que Aarón entendió la lección, yo creo que Aarón entendió la lección, porque estamos hablando de muchos cientos de años atrás que pasó eso y como antecedente vemos que en el Salmo 133 hay un referente de lo que es el sumo sacerdote, amén, hablando de Aarón, por eso en el verso 2 que dice hermano, alguien que me lea el verso 2 bien fuerte, verso 2, Salmo 133, para gloria y honra de su santo nombre sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba de su vestidura amén, es como el buen odio sobre qué? sobre la cabeza sobre la cabeza hermano y a donde desciende? sobre la barba sobre la barba la barba de quién? de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras amén, miren el referente tan hermoso, es como el buen odio o como el buen aceite o como el superior ungüento aquel hermano aquel hermoso aceite aromático con el cual se ungía a los sacerdotes hermano, en este caso Aarón amén, cuando nosotros no dejamos que el buen odio o el buen aceite descienda sobre la cabeza que es un tipo del Espíritu Santo entonces vamos a andar haciendo como que queriendo hacer y no hacemos nada, no sé si me entendió amén, vamos a andar por ahí hermano haciendo como que para figurar haciendo como que para constituir verdad una unidad falsa una armonía falsa donde no hay un buen odio donde no hay un buen odio donde no hay un buen aceite ahí ni hay unidad ni hay armonía porque no está Dios amén amén o no amén el Espíritu Santo que es un tipo de ese buen odio tiene que estar hermano en nosotros amén tiene que estar empapándonos hermano es como el buen odio sobre la cabeza la cabeza de la iglesia es Cristo amén amén nosotros como congregación sumada a todas las congregaciones somos la iglesia de Dios o el cuerpo de Cristo amén amén entonces el Espíritu Santo cuando viene hermano cuando viene y desciende sobre la cabeza viene hermano a empezar a quitar toda estructura toda cultura de nuestra mente de la cabeza hermano de la cabeza hacia los pies amén día conmigo tiene que ser un ministerio muy maduro tiene que ser un ministerio muy maduro amén porque no cualquiera va a soportar no cualquiera va a soportar el que el Señor le dé una instrucción y en ocasiones tener que sujetar que someter las emociones amén para poder decir no pues mira Señor es que María es mi hermana dale otra oportunidad mira Señor es que como quiera Coré es líder sirve sirve aquí en el tabernáculo Coré es líder porque Coré era líder no hermano no hermano está como cuando por ahí verdad este Dios desechó a Saúl Samuel como padre ministerial de Saúl le lloraba hermano pero Dios le dice ya déjale llorar ya no llores por lo que yo he desechado mejor ve a cierta casa y tú le lo manda a la casa de Isaí y ahí vuelve vuelve hermano o unge hermano a David amén o no amén pero dice la palabra hermano en el nombre de Jesús que baja hasta el borde de las vestiduras amén para que algo baje o algo descienda hermano algo tan espeso como el aceite o como el buen óleo para que algo descienda tiene que estar constantemente descendiendo descendiendo ungiendo ungiendo como el Espíritu Santo en nuestra vida a cada momento a cada instante para que lo que se pueda presentar poder nosotros tener el argumento o la estrategia correcta para actuar conforme a las estrategias de Dios amén que vamos nosotros por ahí verdad vemos situaciones el Espíritu Santo el buen óleo que está descendiendo de la cabeza al cuerpo de la cabeza al cuerpo o a la vestidura empieza a relarguirnos empieza a relarguirnos ¿por qué? porque tenemos que entender hermano que como somos parte del cuerpo parte del cuerpo tenemos que estar siempre cubiertos empapados de la unción que Dios está dispuesto a darnos siempre y cuando seamos en unidad y en armonía con Él amén amén con Amén amén que Dios no forza a nadie ¿sabe cuántos litros se usaban para ungir al sacerdote? ¿le digo o no le digo? amén cinco litros cinco litros cuando alguien está tan empapado de la unción de Dios no le importa lo natural que aunque puede estar en tratos en procesos en desiertos muy espantosos pero no le importa hermano porque hay una unción del cielo que está descendiendo está descendiendo un buen olio un buen aceite que lo está cubriendo lo está cubriendo por eso David no fue ungido con una redoma como fue ungido Saúl David fue ungido con todo el cuerno ¿si me entiende? fue ungido con todo el cuerno no fue ungido con una redoma con una medida pequeña de aceite amén no fue ungido con todo el cuerno hermano y usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta que esa unción tiene que estar constante 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 hermano en nuestra vida amén es el Espíritu Santo amén es el Espíritu Santo hermano el Espíritu Santo es el que nos convence de pecar cuando estamos nosotros por ahí teniendo pecar el Espíritu Santo el Espíritu Santo y cuando pecas hermano el Espíritu Santo ahí te está redagullendo y te está convenciendo y te está convenciendo y hay un periodo de tiempo antes de que el enemigo venga y haga reventaja antes de que el enemigo venga y te siembre pensamientos de que eres inmerecedor y que estás desechado del reino de los cielos hermano nosotros tenemos que entender que hacemos locuras tomamos decisiones equivocadas ¿por qué? porque la llave del aceite de Dios ya se cerró porque Él la cerró no, porque nosotros hermano nosotros la cerramos nosotros cerramos esa unción la palabra de Dios dice que tengamos cuidado de no contristar al Espíritu Santo de Dios esa es la unción de Dios ese es el buen aceite ese es el buen óleo que desciende de la cabeza al cuerpo al borde de la vestidura hermano no dice por ahí no, no desciende y baña todo el cuerpo no, es constante nada más es constante amén es como cuando usted empieza verdad mira una gotera dice es una gotera si pero déjela ahí un mes y esa gotera ya le va a tener aquí hecho una laguna esa gotera así el buen óleo sobre la cabeza anhelante siempre a que el cuerpo esté dispuesto a recibir ese buen óleo a recibir ese buen óleo yo no sé qué está pasando yo no sé qué me está ocurriendo ya no siento la misma pasión ya no siento la misma desesperación de estar en tu casa ¿qué está pasando? el buen óleo se te está acabando el aceite ya no se está manifestando ya no está descendiendo es tiempo de buscar es tiempo de clamar para que de nuestro interior vuelvan a correr ríos de agua amén amén un amén por eso dice la palabra hermano es sobre dice es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba y la barba de Amón y baja hasta el borde de sus vestiduras y miren lo que dice es como el rocío de Ramón que desciende sobre los montes de Sion porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna la pregunta es ¿verdad? es estar dispuestos a recibir ese rocío amén amén cuando hablamos de Hermón o el monte de Hermón ¿verdad? allá en las tierras de Judea hermano es una montaña muy grande que consta de tres picos tan grande hermano que en los picos ¿verdad? por ahí se acumula la nieve por eso ¿verdad? aquel que pasa aquel que posiblemente pueda estar ahí ¿verdad? muy de mañana hermano termina empapado termina empapado hermano de este rocío por eso dice es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion amén y recuerda hermano que el monte Hermón es un tipo del padre el hijo y el espíritu santo amén que como nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que el siempre va a estar dispuesto hermano mire que hermoso él siempre va a estar dispuesto aunque usted y yo no lo estemos amén amén le digo cuando termina la disposición de Dios para bendecirnos a usted y a mí o no le digo amén ahorita le digo déjeme un cafecito aleluya felicitamos a todos los papás amén amén gloria a Dios por todos los papás amén de aquí del taller del maestro gloria a Dios amén yo los bendiga en el nombre de Jesús ya para el próximo año verdad esperamos también felicitar a Brian como papá gloria a Dios dice Rocío amén o no amén amén entonces amados hermanos nosotros tenemos que entender que de una u otra forma tenemos que buscar el ser tierra tratada y tierra hidratada por el agua del mundo no, 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 no por el rocío que viene de Dios amén, amén por el rocío que viene de Dios hermano tenemos que entender que cuando la palabra me describe hermano hay son tres versos hermano son tres versos cuan bueno pero hay una palabra antes de decir cuan bueno que dice mirar 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 cuan bueno mirar cuando alguien a usted le dice mirar es como cuando alguien le puede estar diciendo ponte atento o como decimos acá en México ponte el tiro amén ponte el tiro que no se te pase ponte el tiro como cuando usted va a agarrar el camión verdad que pasa cuando usted está en su casa mire le pongo un ejemplo verdad para que podamos nosotros ilustrarnos un poquito más aunque muy burgos pero como quiera si nos enseña un poquito que pasa si el camión pasara aquí enfrente de su casa y le dijera a su hijo hey ponte el tiro cuando venga el camión me hablas que pasa si se pasa el camión hermano que le va a decir usted a su hijo ay pues si te pasó el camión bueno ya no vamos no verdad que le va a decir usted tan paciente que es se lo pregunto usted tan paciente y tan consciente que somos como seres humanos verdad ay mi hijo se te pasó el camión ay mi hijo ay que bonito pues que estabas haciendo en tu celular si la que le va a decir te habías puesto el tiro ponte atento ponte atento tenemos que entender que cuando dicen mirar cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía hermano es para que estemos atentos es para que estemos apercibidos que la prioridad no nada más es en unidad y armonía con los hermanos sino en unidad y armonía con Dios que es nuestra prioridad que es nuestra prioridad amén como seres humanos hermano muchas de las veces podemos entrar en cuestionamientos y en comparaciones pero sabe que hermano que podemos comparar nosotros con la presencia de Dios en nuestra vida que podemos comparar que podemos comparar nosotros con Dios en esta tierra hermano que podemos comparar con lo que Dios hizo por medio de su hijo en la cruz del calvario donde descendió el rocío de hermón ahí en la cruz del calvario ahí en el calvario ahí en el monte de la muerte estaba el padre el hijo y el espíritu santo ahí de su costado descendió el rocío el rocío de hermón sobre los montes de Sion que somos nosotros amén y cuando nosotros estamos decididos a recibir el rocío de hermón pasamos de muerte a vida lo que Dios nos ha estado enseñando amén de muerte a vida porque antes que éramos nosotros Dios nos había enseñado aquí antes éramos altares apagados antes éramos montes de la muerte amén pero ahora verdad por consecuencia de que al padre hermano al padre le pareció bueno y delicioso habitar en nosotros ahora pasamos de muerte a vida para ser aquellos aposentos altos donde se proclame la buena nueva que hoy en tiempo de pandemia hace mucha falta el evangelio de Jesús el evangelio de Jesús hermano amén pero sabe que un altar o un monte apagado no alumbra nada de a nadie amén un monte de la muerte va a llevar a la muerte a otros montes que se acercan amén o un amén ¿cuántos hermanos eran? María Aarón y Moisés ¿cuántos picos tiene el monte Arrón? tres el padre el hijo y el espíritu santo uno es uno es el evangelio según San Mateo lo describe cuando Jesús está hablando al padre le dice padre que estos sean uno como tú y yo somos uno amén entonces lo más conveniente o lo que más nos conviene en este tiempo hermano es poder buscar la armonía y la unidad con él por medio de su espíritu santo eso es lo que más nos conviene a nosotros por eso cuando los apóstoles le decían a Jesús padre pero como te vas señor como los dejas padre como te vas a ir si les conviene que me vaya les conviene que me vaya porque les voy a dejar al consolador les voy a dejar la estrategia les voy a dejar el buen óleo les voy a dejar el rocío les voy a dejar la vida les voy a dejar el aliento les voy a dejar mi vara les voy a dejar mi autoridad les voy a dejar el aceite de la unción cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo por eso dice y recibiréis poder cuando hablamos del poder de Dios hermano no nada más hablamos como un poder así muy ficticio no el poder de Dios está manifestado en estrategias poderosas tratadas y probadas y manifestadas en esta tierra cuando Jesús vino a morar en el tiempo amén la oración la enseñanza amén la oración la enseñanza y sobre todo la fe la fe amén amén y el espíritu santo que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad no hay más hermano no hay más entonces nosotros tenemos que entender que cuando dice hermano que ahí verdad dice porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna amén porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna porque ahí vierte el señor el buen aceite hermano el buen rocío o el buen o el buen mensaje porque el agua es un tipo de la palabra o un tipo hermano aún del espíritu santo amén y tenemos que entender que nadie nos va a dirigir a una justicia o a una verdad que el mensaje venido de Dios por su espíritu santo amén amén yo no sé si usted me está entendiendo pero en eso es mi corazón que sirve porque cuando nosotros atesoramos eso decimos padre esto yo creo que lo que era antes nada que ver nada que ver con esto señor nada que ver con esto mis ojos ahora ven mis ojos ahora pueden ver más allá de lo que aún verdad el mundo puede ver el aceite y el buen óleo que tú has puesto en mí va a ser no va a terminar cuando yo me vaya de esta tierra y ese tiene que ser el anhelo de cada uno de nosotros hermano el anhelo de nuestro corazón es que el buen óleo el buen óleo que baja de Dios el buen aceite que baja de Dios el superior ungüento que baja de Dios hermano aún cuando usted y yo partamos de esta tierra si no es que él antes viene por su pueblo pero aún partiendo usted y yo hermano a su presencia el aceite seguirá descendiendo el aceite seguirá yendo de generación en generación el rocío de hermón hermano no nada más va a descender en ti como persona aunque no tengas hijos ya los tendrás pero te digo algo ese rocío no nada más va a estar sobre un monte sobre los montes que salgan de tierra amén amén eso es a velar que la gloria postrera sea mayor que la primera amén padre yo hice algo pero yo no es lo que mis hijos mis nietos mis satanietos verdad sigan verdad sigan haciendo cosas madres amén y nosotros tenemos que entender que esto no es fácil amén amén le digo que tenemos que hacer le digo o no le digo amén darle prioridad a Dios darle prioridad a Dios darle prioridad a Dios amén amén no es fácil pero cuando hemos entendido que todo lo que está en el cielo en la tierra y debajo de la tierra puede estar a nuestro servicio hermano es porque hemos decidido darle prioridad a Dios amén o no amén amén al amado glorificado sea nuestro señor y salvador jesucristo mirad que tenemos que hacer estar atentos amén o no amén amén yo cuando voy a una congregación y escucho mensajes que yo sé me imagino como que bueno vamos ya cuando menciono vamos a despedir me acuerdo de cuando estaba uno entretenido verdad cuando era uno niño verdad en aquellos programas de televisión que corre caminos y que verdad ya no más se oía la musiquita lástima que terminó el festival cabrón se sentía uno así como triste le digo algo en el señor nada termina amén amén en el señor nunca termina nada nunca hermano él es el eterno él es el bendito él es el poderoso amén nada termina cuando usted y yo le damos prioridad a él por sobre toda cosa creada si usted tiene alguien ahí a su lado dígale tú no eres mi prioridad tú no eres mi prioridad tú no eres mi prioridad mi prioridad se llama Jesús amén 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 Cristo vive amén alabado y glorificado sea el señor hermano cuán bueno y cuán deliciosos habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba la barba de arón que baja por el borde de la vestidura es como el rocío de hermón que desciende sobre los montes de Sion porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna el buen óleo y el rocío más hermoso que usted y yo tenemos que estar anhelando es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas porque es el único que va a encender el altar de nuestros corazones en el nombre de Jesús Dios te bendiga hermano y Dios te guarde amén vamos a orar hermano en el nombre de Jesús vamos a orar en el nombre de Jesús póncase de pie hermano vamos a orar en el nombre de Jesús amén vamos a orar yo le pido en el nombre de Jesús que pongamos nosotros ahí nuestro corazón en oración vamos a orar por todos los papás vamos a orar por todos los papás ora por tu papá ora por tu papá hermanos, en el nombre de Jesús declaralo para el reino de Dios declara que el aceite que está descendiendo en ti, también le llega a él también le llega a tu mamá, le llega a tus hermanos, le llega a tus hijos le llega a tu familia, que ese aceite hermano es tan constante ese aceite y buen olio es tan constante el aceite y el buen olio, la delicia y la unidad que viene del Señor, también le llega a tu familia hermano, en el nombre de Jesús, hoy estás tú aquí hoy estamos aquí postrados hoy estamos aquí clamando hoy estamos aquí rogando y posiblemente nuestros amados hermanos ¿verdad? en lo natural nuestros padres en lo natural nuestros amigos en lo natural nos están festejando este día nos están festejando el Padre usted y yo estamos dando la realidad posiblemente en un momento para nosotros nos integramos a esas reuniones pero usted y yo le hemos dado prioridad a alguien usted y yo venimos por el aceite de Dios usted y yo venimos por el superior ungüento usted y yo venimos por el buen olio usted y yo venimos por el rocío de Hermón porque nosotros anhelamos nosotros declaramos establecemos en esta tarde para honra, gloria y alabanza de su santo nombre que este aceite no cesa que este rocío no cesa que este buen olio sobre la cabeza que así va a descender Señor así va a descender sobre nuestra familia así desciende sobre los padres nuestros padres naturales así desciende sobre los padres nuestros padres ministeriales en el nombre de Jesús Señor bendito Dios anhelamos la unidad anhelamos la armonía que tú quieres que se tenga en este tiempo en este momento como tu iglesia Señor en el nombre de Jesús bendito Padre celestial que podamos estar atentos que podamos estar muy atentos como dice tu palabra mirad, mirad mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía gracias Padre por tu palabra Señor muchas gracias Señor Padre nosotros no tanto buscamos esa unidad y esa armonía con nuestros hermanos si tú no estás nosotros tenemos que hablar buscar primeramente la unidad y la armonía contigo Señor para que el codún denominador de nuestras reuniones en unidad y en armonía con nuestros amados con nuestros hermanos en Cristo sea de mucha bendición dice tu salmo porque ahí envías tu bendición y vida eterna yo quiero bendecir tu casa hermano bendigo a tu Padre en el nombre de Jesús empieza a declarar bendición sobre tu Padre empieza a declarar bendición sobre tu Papá empieza a declararlo para el Reino de Dios si es que todavía no está a los pies de Cristo empieza a declarar empieza a establecer empieza a declarar que el Espíritu Santo descenderá como un viento recio sobre su corazón empieza a declarar que establecer esta palabra en sus vidas en el nombre de Jesús bendecimos a todos los Papás bendecimos a todos los Papás de la Comarca de la Lagunera bendecimos a todos los Papás de nuestra Nación bendecimos a los Papás de todos lados donde nos están viendo en Nicaragua en Chile en Argentina en Estados Unidos bendecimos a todos los Papás declaramos que el buen óleo desciende declaramos que el buen aceite siempre está descendiendo sobre sus cabezas que el rocío de Ramón desciende sobre sus casas que hay un empajar hay un empajar en el nombre de Jesús del Espíritu Santo sobre sus vidas empieza a manifestarse el poder la unción la autoridad que Dios pone en tu vida hermano para declararle a tu Padre para declararle a tu casa para declararle a tu familia en el nombre de Jesús que lo que no es va a ser en su vida que tú le declaras fe tú declaras activa tu fe hermano en el nombre de Jesús activemos nuestra fe para honra gloria y alabanza en su santo nombre declaremos declaremos establezcamos para honra y gloria de Dios en el poder y la autoridad de su Espíritu Santo hermano en el nombre de Jesús así bendice Padre a cada varón que le has dado la oportunidad de ser Padre Señor nos bendecimos Padre en tu nombre Señor Jesucristo nos bendecimos bendecimos a todos los papás nos declaramos declaramos y establecemos Señor que nuestra fe que nuestros corazones ya los vemos a tus pies ya los vemos porque están dentro de la promesa están dentro de la promesa en el nombre de Jesús empieza a bendecirnos hermano empieza a bendecirnos bendice bendice a aquel hombre que Dios usó para que tú vinieras a esta tierra en el nombre de Jesús le damos la honra la gloria la alabanza y toda y todo reconocimiento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la vida de nuestros padres por la vida de nuestro Padre en lo natural por la vida de nuestro Padre ministerial por la vida de nuestro Padre espiritual Señor te bendecimos te bendecimos como nuestro Padre por excelencia te bendecimos porque nos has tenido paciencia te bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que el aceite no cesa declaramos que el rocío no cesa declaramos que el aceite de la bución no cesa sobre nuestra cabeza en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús así declaramos Padre que ese aceite empieza a descender que ese aceite empieza a bajar que ese aceite empieza a volver a encender Señor a lo que un día posiblemente Señor bendito Dios estuvo encendido en el nombre de Jesús alabado y glorificado sea tu santo nombre en el nombre de Jesús Amén 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 Gloria a Dios Aleluya Cristo vive hermano Cristo vive Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Alabado sea el Señor hermano Amén Gloria a Dios Amén Amén Ya contamos ¿Ya verdad? ¿No? Bueno déjame nada más dar gracias gracias a todos nuestros amados hermanos que nos vieron por internet los invitamos hermano de lunes a viernes en punto de las 6 de la mañana al devocionar un pedacito de pan de la mesa del rey estamos seguiremos en contacto y ahí les estaremos dando los pormenores ¿verdad? de lo que vayamos a estar haciendo durante la semana bendecimos a los papás nos bendecimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Amén